Bien, fíjense, vamos a probar este transitor, este es un transitor SG375, un transitor NPN, esta es la base, el del centro, es el emisor, perdón, el colector y el otro lado, el extremo, es el emisor, repito, emisor, el del centro, colector y este de acá es la base. Cuando se prueba un transitor, lo que tiene que tener en cuenta, o el dato, es que entre dos pines cualquiera, si conduce por un lado o el otro lado también, el transitor está malo. Ahora, si conduce por un solo lado está bien y si no conduce por ningún lado también va bien porque puede ser que esté midiendo entre emisor y colector. Vamos a hacer la medición, fíjense, lo primero que tengo que hacer es colocar el tester en el rango de 2K o donde está dibujado el diodo. Pruebo el tester, marca cero y comenzamos la prueba. Vamos a hacer entre los extremos, entre, ese sería entre emisor y base. Por ahí está conduciendo, invierto. Ahí no conduce, va bien. Ahora, entre el centro y este extremo, el emisor y el colector, no conduce, invierto. Tampoco conduce, ahí lo estoy tocando. Ahora, ahora entre colector y base. Por ahí conduce, invierto. Y allí no conduce, o sea que el transitor está bien. Entonces, la prueba de los transitores, para nosotros poder probar rápido, entre dos pines cualquiera de un transitor, si conduce por un lado y conduce por el otro lado también, o marca alguna resistencia en ambos sentidos, ese transitor está malo. Pero para probarlo con seguridad hay que sacarlo del sitio o del circuito donde está. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Siempre es bueno apagar el tester. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. 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 ¡Gracias!